Saludos, amigos y hermanos, Yahweh, el Dios artísimo y todopoderoso, le bendiga, siempre. Agradecido yo estoy nuevamente porque ese Dios tan poderoso me da la oportunidad de estar con ustedes en otra entrega de En Blanco y Negro con su hermano Carlos. Así estaremos hablando la palabra de Dios en Blanco y Negro. El día de hoy yo quiero traer un tema muy interesante que quiere decir los muertos sienten después, o sea, los muertos sienten, después de muertos se sienten. Ese es algo muy interesante porque a nosotros nos han enseñado siempre, ¿verdad? Que lo muerto, que la persona después que muere realmente no tiene, no tiene conocimiento de lo que pasa aquí en el mundo. Y esa es la verdad. Esa es la verdad porque si nosotros vamos al libro de Ecclesiastes, capítulo 9 y el versículo 5, la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús y dice así, porque lo que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia, fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace. Debajo del sol. Eso es verdad. Eso lo escribió, lo escribió el apóstol, el rey Salomón escribió esa palabra en Ecclesiastes, capítulo 9, escribió esa palabra y eso es lo que siempre nos han enseñado a nosotros. Y es verdad porque los muertos no tienen nada que ver en este mundo, en este mundo físico. Y él lo explica muy, muy, muy bien cuando dice debajo del sol. Ahora bien, en el tiempo de Salomón todavía nuestro Señor Jesucristo no había venido al mundo. Ni el Espíritu Santo se nos había dado a nosotros los cristianos. Y entonces por eso entendemos y siempre habíamos comprendido que los muertos verdaderamente no tienen nada que ver con este mundo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos dice en el libro de Lucas, capítulos 16 del versículo 19 al 30, lo siguiente. La palabra la demó en el nombre de Jesús y dice lo siguiente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el jade arzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces dijo, Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de sus dedos en agua y refleje mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Vamos a dejarlo ahí por el momento. Aquí entendemos que quien está hablando de nuestro Señor Jesucristo le está hablando esta parábola, esta parábola a los a los discípulos. Y en esta parábola hay tres cosas que me llaman muchísimo la atención o poderosamente la atención. En los muertos, en este caso, Lázaro y Enrico están muertos los dos, pero estando muertos, ellos están sintiendo. Sintiendo. Uno está mirando. Ve a Lázaro y a Abraham allá arriba en una cima y lo ve y lo llama, lo bocea. O sea, los muertos bocean, los muertos miran. Según la palabra de Dios en esta en esta parábola donde Jesucristo le está hablando a los a los discípulos, parece que sí y no solamente puede vocear, puede ver, puede sentir. Él dice, Padre Abraham. Manda a Lázaro que se moje sus dedos y venga y lo ponga en mi lengua porque estoy atormentado en estas llamas. Está sintiendo. O sea, los muertos sienten. Según la palabra de Dios, sienten. Y no solamente sienten y piensan y quieren cosas. Entonces, si vamos y seguimos al número 25, en el 24 le dice, entonces, él dando voces, dijo, Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. El 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora en este en ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además, todo esto es una gran cima que está puesta entre nosotros. Había una cima grande entre ellos, de manera que lo que quieran pasar para aquí no pueden y lo que quieran pasar para allá tampoco. Entonces le dijo el rico, te ruego pues, Padre Abraham, que le envíe a casa de mi padre. Oye, ¿qué quiere el rico ahora? El rico ahora entendió que lo que estaba haciendo eran cosas malas, pero ya muerto, él la entendió, ahora la entendió. Ahora no hay tiempo para arrepentimiento, ahora no hay tiempo para la persona convertirse y aceptar al Señor Jesucristo para alcanzar la vida eterna y la salvación. Esto es un mensaje poderoso que puede hacer que nosotros que hemos leído tanto era esta historia, esta parábola del Señor, hoy podamos entenderla. ¿Los muertos sienten? ¿Por qué Jesucristo le dijo a sus discípulos lo que este hombre estaba pasando en ese lugar de tormento? Uno estaba en el seno de Abraham, un cristiano, un salvado, uno que creyó en Jesucristo y otro que no creyó en Jesús estaba siendo atormentado en un lugar de tormento, un lugar de llama. Es un buen mensaje para reflexionarlo, analizarlo, que todavía estamos aquí en este mundo. Debemos comprender que debemos hacer las cosas bien. Debemos hacer las cosas que Dios le agradan. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios para que no nos suceda a nosotros como le está sucediendo al rico, que está en un lugar de tormento, un lugar de tormento. Pero cuando uno llega a esas condiciones, uno quiere, pero ya no puede, porque recuérdate que leímos en Ecclesiatek que la gente no puede, los muertos no pueden volver a nada que tenga que ver en este mundo debajo del sol. No podemos volver, esa es la verdad, pero sí podemos sentir, podemos ver cosas en el mundo espiritual que según esta parábola del Señor, el rico y Lázaro, nos da a entender a nosotros que la gente está sintiendo y se está arrepintiendo, pero ya no hay tiempo. Él le dice, el rico le dice a Abraham, padre, envíalo a mi casa, envíe a Lázaro a su casa, porque tengo cinco hermanos para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. hermanos y hermanas que me escuchan, que me ven, este hombre se arrepintió grandemente de no haber sido una persona como Lázaro, una persona que hacía lo bueno, se arrepintió, pero ya no hay tiempo. el mensaje para ahora, para esta palabra, para este video es, no espere que no haya tiempo para arrepentirte, arrepiéntete, hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de salvación. ya el rico no tiene, no tenía esa oportunidad, así que, los muertos sienten, según esta palabra, según esta parábola de Lázaro y el rico, parece ser que sí, porque nuestro Señor Jesucristo no es mentiroso, no miente, Él dice la verdad, Él dice la verdad, Él es la verdad, y si Él dejó este mensaje en su palabra, en la Biblia, es porque es verdad, los muertos sienten y quieren arrepentirse, pero ya no hay tiempo para arrepentimiento. reflexionemos sobre esta palabra hoy, en este video, pensemos y cambiemos nuestra vida, cambiemos nuestro, nuestro accionar, nuestro pensar, nuestro actual, convertámonos, seamos hacedores de la palabra, no seamos cristianos, que nada más oímos, pero no hacemos. esta palabra, esta palabra, es fuerte, muy fuerte, pero es verdad, es la palabra de Dios, yo espero, hermanos y hermanas, que este mensaje a ustedes, de Lázaro y el rico, quizá ustedes, no lo hayan entendido de esa manera, lo hayan escuchado muchas veces, pero, hoy en día, ustedes van a entender, que la palabra de Dios es verdadera, y que los muertos sienten, porque la palabra lo dice. Dios le bendiga grandemente, Dios le dé entendimiento, Dios le dé a ustedes, de su Espíritu Santo, para que no vayan a ese lugar, para que puedan arrepentirse, y ser hijos de Dios, y estar con Jesús, porque en aquel tiempo, la palabra dice, que estaban en el seno de Abraham, los muertos en Cristo, van a estar, van a estar con Jesús, con Cristo Jesús por eso es que la palabra dice que cuando Él lo llame, los muertos en Cristo vienen porque están con Él Dios lo bendiga Dios le cuide y Dios le guarde nos vemos en nuestro video de la palabra de Dios en blanco y negro con su hermano Carlos, Dios lo bendiga